Soy un pez que ha nido dentro de un buzón, un cuervo en un bonsai, camello en un áisber en el mar de Aral, mariposa en tu aflicción. Además soy canción de la fatalidad, una pregunta sin responder, historias que empiezan por el final, un verano en el mes de abril. Soy perchero de proyectos que describen el porvenir, escalera hasta el Everest, telescopio orientado hacia el sol. Soy esas gafas oscuras que perdiste en un sueño infiel, amuletos negros para tu fortuna. Bienvenido al calderón, donde Talía cocina a fuego lento.